...laje, actuación y baile. Posteriormente se unieron a Union Foundation, que es una fundación que ayuda a los familiares que tienen niños con cáncer, apoyándolos no sólo económicamente, también emocionalmente. Cuando una niña o un niño está por entrar a cirugía, o que tienen conocimiento que sus posibilidades de sobrevivir son pocas, ellos se reúnen entre todas las familias donando comida, decoraciones en el hospital y renta del salón, en el cual se habrán de realizar los eventos de animación y convivencia para los menores. Lo habla el amor y reconocimiento a Bridget Hernández Sánchez. Recibe el mismo su señor padre, el señor Cosme Hernández Rosas. Fuerte el aplauso. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.